Hay gran expectación y el estalga entabillado O hay una reunión entre ratas y gatos Que batimos la cuestión Por donde el día hacer un alto Y estudiar la situación Y asalto al supermercado Sube la temperatura y en la cola hay mucha gente Destornilladora, cojona, vigilantes A la caja de una opción que se cosque, que no miente Y rápida retiraba en esta ronda de ratas Y el consejo ha consentido Y en asamblea han decidido Estudiar los argumentos Para entrar sin ser vistos Eso ya los agujeros Y una vez que están ya dentro Y el caviar, el champán y el jamón ¡Viva la fiesta y el mambo! Cha, 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 guacha, la ucha La chicha, esa pacha Chinchamos por un cacho de solas hechizadas El uno mechero de chinos El otro chuta y cucharay Changando, nos chifla Chinga pa changa Bebé, bebé, bebé Y leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura, la locura Todo, todo, timblan hasta las rodillas Con tanto ruido han llamado O esa patrulla que vigila El raudo llega en el momento Con perros que les guían Y aunque le dan palos de ciego Porque allí no habrá ni Cristo Desde la alcantarilla riendo Y diciendo adiós a gente Hijo de puta no me has visto Corre por las ruenas Un gustazo indecente Y corre por la vida Antes de que llegue la muerte Y ya lo decía la canción de los leños Corre, corre Y corre que viene la paz Y esos no saben correrse Corre, corre Leyes, leyes de vagos y maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura Que locura Todo, todo, timblan hasta las rodillas Y leyes, leyes Antes, casi maleantes Y antes, antes, sin moral la cata dura Y dura, la locura Que locura Todo, todo, timblan hasta las rodillas Y leyes, leyes Antes, antes Y leyes, leyes Antes, antes